Sobre la avenida Rivadavia, ya cruzando Cipacha, van a poder ver esta marcha de la CTA hacia Cacate Tucumán. Van en contra mano, así que bueno, mucha precaución, mucho cuidado, se van a ir agrupando con otras agrupaciones para llegar hasta Tucumán y San Martín. Ese ahí es el punto de llegada. Van a poder ver un camión con algunos parlantes que se va justamente movilizando detrás de una columna que debe de pedir unos 100 metros acompañados justamente con diferentes sectores de la Asociación de Prensa, ATE, AMSAFE, SADO, todos unidos aquí con la CTA y de este pedido justamente por lo que es la paritaria a nivel nacional. Esta marcha que acaba de compensar este piloto nada más, complica mucho el tránsito. Van a poder ver a aquellos que nos siguen por ahí de TV, lo que es esta columna muy importante que lleva a muchos de los manifestantes, repetimos, hasta Cacate Tucumán. A ver si podemos poder estar un minuto a uno de ellos. Marce, puede ser un minuto. Marce llega hasta Cacate Tucumán, ¿no? Que va a ir a visitar hasta Cacate Tucumán. Sí, estamos marcando de Rivadavia a la CTA y Junín hacia San Martín y Tucumán, donde se va a realizar el acto principal. Sí, esto es igual de la Jornada Nacional de Proteta, que las dos centrales sindicales de la CTA están organizando junto con premios de la CGT, expresando el recaso a la política económica, a la falta de trabajo, a los residuos, poniéndole límites a esta política. Gracias, Marcello. Gracias a ustedes. Marcello Delfort, quien es el representante de ATE, que quitaron el punto de ATE aquí en Santa Fe, en lo que es que viene esta manifestación, me decimos, sobre la avenida Rivadavia, ya cruzaron Cifacha, todavía no está habilitado Cifacha, va llegando hacia Greco, Mano, hasta el sur, vale contra Mano, en esta marcha que llega hasta San Martín y Tucumán. Bien, vivo, directo, gracias. Ya vamos, ¿cuánto está cortado el tránsito? Y en este momento, Cifacha y Rivadavia está cortado. Acá tengo imágenes que me pone Iván, tenemos la imagen de Rivadavia y Poitirigoyen, está cortada, está cortada porque obligan a desviar por Poitirigoyen. Exactamente, esto es para que no se choquen justamente los vehículos que van hacia el norte por Rivadavia, con esa columna que va hacia el sur, hasta llegar a calle Tucumán. Ya venimos, gracias, importante la cobertura que tenemos.